Uh, 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 hey, hey Un sentimiento Dicen que en la tierra se encuentra un lugar Donde las estrellas brillan para ti Y una brisa nueva peina cada vez besar Dicen que el diablo se poncho perdió Cuando buscaba un lugar donde viví Pero entre mil ángeles lo sacaron de aquí Ahí partió mi vida Y ahí la tengo que encontrar Búscame Búscame Donde la sal se esconde el cielo Y donde el suelo pinta minera Búscame Donde la ciencia adorna el cerro Y la arena se besa con el mar Búscame Oh, 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 oh Búscame Búscame Oh, 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 oh Dicen que en la tierra se encuentra un lugar Donde las estrellas brillan para ti Y una brisa nueva peina cada despertar Dicen que se ve por el tamarugal Cruzando el desierto vestido de flor Con una sonrisa que la luna iluminó Ahí partió mi vida Y ahí la tengo que encontrar Búscame Búscame Donde la sal se esconde el cielo Y donde el suelo pinta minera Búscame Búscame Donde la ciencia adorna el cerro Y la arena se besa con el mar Búscame Búscame Oh, oh, oh Búscame Búscame Oh, oh, oh Búscame Hey, hey, hey Búscame 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 Gracias.